hola chicos cómo están bienvenidos al visita la barba hoy estamos celebrando esta semana la semana del chilcano vamos a hacer cuatro sabores de riquísimos muy refrescante chilcano así que empecemos con lo bueno vamos a preparar cuatro sabores de chilcano vamos a hacer de fresa vamos a hacer de piña con menta vamos a hacer de mango y chicha morada y maíz morado así que primero vamos a poner hielo en el vaso vamos a utilizar el hielo y otro tipo de hielo y acá ah y por último primero vamos a poner dos cositas de infusión de maíz dorado con piso ah acá también dos onzas todos vamos a ponerle dos onzas vamos a utilizar más con una cucharilla este es jugo de mango y acá jugo de piña jugo de piña con miel y por último jugo de fresa y vamos a agregar el pisco yo tengo acá pisco acholado puedes utilizar de la cepa y de la marca de tu preferencia vamos a agregar posoncita acá ya no es necesario porque ya los puse infusión de pisco con maíz morada y para su toque cítrico agregamos uno de limón y para su toque cítrico agregamos uno de limón y para su toque dulce yo le voy a agregar el ¿cómo se llama esto? jarabe de canela este está hecho con una cucharilla por ya está un poquito morir vamos a ponerlo en un lugar dependiendo de tu gusto acá le voy a poner el maíz morado y el de mango suficientemente 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 si me falta el agua y acá le voy a poner jarabe de goma jarabe de goma simple un gallo también y a la fresa le voy a agregar jarabe de naranja perfecto le de más sabor le de más sabor y probando creo que le falta un poquito para mí pero si no 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 y no 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 como el mango tiene que en la casa y y un poquito más nada, está perfecto creo que caiguelo es muy grande y listo, ahora aquí vamos a confiar con el pincel y ya está y ya está y ya está Y ahora si vamos a tejer, la ponemos en una baja de limón a la chicha dorada. A la piña, y también una hojita de limón a la chicha dorada, y también una hojita de limón. Y listo, así nos queda nuestro riquísimo y refrescante chilcano de limón. Y listo, acá tenemos de fresa, muy refrescante, también tenemos de piña con menta, de mango, y de chicha morada o maíz morado. Y listo, a disfrutar de estos riquísimos hoteles. Espero que te haya gustado, lo disfrutes y lo prepares, que es lo más importante, que están súper fáciles. Y ya saben, no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para las notificaciones. Y a disfrutar de estos riquísimos chilcano. Cuídense, nos vemos hasta el próximo video. ¡Salud! Chau! 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 Chau!